¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una maravilla, la edición de PAL porque salió eso con el sobrecillo de cartón y el disco pelado y sin instrucciones, es un poco pena porque el juego es una maravilla Como os decía, el juego original y el Knights que es un juego hecho por Sonic Team que son los mismos creadores de Sonic, el equipo es el equipo de desarrollo era porque ahora existe Sonic Team, pero no es el mismo Sonic Team Durante muchos años fueron cambiando los miembros, aquí no sé quiénes eran los miembros, pero seguramente eran la mayoría de los buenos. Claro, porque como mínimo era la misma época, o sea, es la época de Saturn, un juego de Saturn, que no hemos dicho, pero bueno, no, era un juego de Saturn y era la época aún, pues eso, acababan de hacer el Sonic CD, habían hecho el Sonic R, ¿no? Era de Saturn. No sé si lo habían hecho ellos. Bueno, pero era de la época de Saturn, y que, sí, Sonic Team aún eran, bueno, y aún no habían hecho los Phantastar, que los Phantastar aún eran Sonic Team buenos. Sí, bueno, los 3D, porque los 2D creo que también habían sido ellos, o... Sí, claro. Bueno, los originales, los primeros, no sé. Pero bueno, es igual. En todo caso, el juego supuso un cambio, porque claro, de 16 bits a 32, cuando empezaron a hacer el tema de 3D. En Nintendo, hicieron el Mario 64, ya pasaron en vez de 32, 64, y pasaron en el Mario de 2D a 3D. En este caso, Nintendo, digo, Sega fue más consoladora, y hizo lo que ahora llaman un... 2,5. Sí, un 2,5, que no deja ser un desarrollo en 2D, bidimensional, en que veis el score en plano horizontal, pero que los gráficos son en 3D. Todo y que, eso, suponían muchas limitaciones ellos, hicieron este paso, ese medio paso, haciendo un plataformas, pues es un plataformas que vas por el aire, pero es un plataformas, el desarrollo. Pero suponían sacarle el juego, y realmente es un juego muy bien desarrollado, con unas múlicas muy chulas, que además, de temática navideña, porque era gracia, de esta edición así, como de regalo, como innovativa y tal, especial, cosa que ahora no hacen. Pero bueno, pero la verdad que también incluso se mataron en que si la consola, aunque la consola tenía calendario, la Saturn tenía calendario, si lo jugabas navidad tenías más extras aún, que tenías más objetos navideños y cosas así, y las músicas también cambiaban, aún eran más navideñas. Sí, además, si no recuerdo mal, con este juego, tenía varios juegos de pascua, con varias fechas y varias configuraciones. O sea, si no recuerdo mal, por año nuevo tenías otra cosa. O sea, según el día, ¿no? A ver, que eso lo podéis hacer, lo podéis hacer, pensando que la consola, la Saturn se podía conectar a internet, aunque la gente no lo sepa, en Japón había un modem. Aquí no sé si se llegó a conectar o se llegó a salir, pero me refiero que todo el que conectar a internet, pues claro, tienes las fechas ya marcadas, pero igualmente la consola, podrías introducir tú a la fecha, al iniciar, modificar las fechas de la consola, para ver si jugáis al juego y queréis ver los extras, podéis poner que es que estarse en diciembre, engañar a la consola y ver todos esos extras. Como hizo Kike. ¿Quién, yo? Sí, me acuerdo, que le cambiaste la fecha para poder jugar a la Saturn Taria. No, pero es que este juego, yo no recuerdo muy bien si, hace un rato tiempo yo la demo la tengo así, si realmente era juego completo o era una mini demo o algo, porque yo creo que era repetir, 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 repetir. Es una demo, es una, o sea, son dos pantallas completas y un jefe, lo que ocurre es que, o sea, con el sistema del grindeo, ¿no? De repetir, 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 ibas desbloqueando cosas. Podías llegar a desbloquear. Eso sí tenía un montón de extras para sacar. Sí, sí, había extras para aburrir, que sí imágenes, que sí música, de todo. De hecho. Pero yo creo que, a partir de esa colgara, para mí eso era maravilloso, el juego era precioso. Sí, sí, sí. No, además, el control era una pasada, se movía súper suave y bien. Sí, sí. Y 200.000 cosas en pantalla, que es que la Saturn, o sea, para los que creían que la Saturn era estaba limitada, o sea, a ver si la Play tenía que hacer eso. Claro. Es que, no jodas lo que llegaron a estrujar a Saturn con este juego, que es corto y tal, pero es que, es una pasada, una pasada. Además, no puso en gráficos y hoy en día, o sea, dice, ¿los 3D de esa época son rupesters? Sí, pero es que lo ves y sigue siendo muy bonito. Sí, sí, sí. Incluso 3D y todo, es que es una maravilla. Sí, pero la música y todo lo que te hace. Sí, no sé si sabías que había un modo secreto. Pues sí, no recuerdo qué tenías que hacer. Creo que era si te lo pasabas todo en AAA, no me acuerdo cómo iba el rollo, pero yo recuerdo que llegué a jugar con el Sonic. Y sí que era entonces plataformas, porque ibas por el suelo. Y sí, sí, me quedé flipando cuando lo saqué, que dije, ¿pero yo esto? O sea, que creo que a lo mejor eso fue como una especie de prototipo para lo que sería Sonic Extreme, que nunca llegó a ser. Porque en el Sonic Jam ya estaba ese engine de 3D para poderte mover con Sonic. Y creo que aquí ya fue como un pequeño... Sí, yo creo que debía ser también, que debieron empezar a hacer unas pruebas técnicas y aprovecharon para sacar el juego ya y promocionar, porque también a la Saturn le costó promocionarse y tal, y pues mira, una cosa por la otra, e hicieron esto. Sí, pero incluso para ser... Y lo del tema ser del modo y la conexión a Internet, yo creo que aquí, yo no creo que no lo hubiera, yo creo que no llegó, pero por siempre es cuestión de lógica, porque si os acordáis, la promoción que hicieron de Dreamcast era de enfrentarse a 6.000 millones de jugadores, o sea, promocionaban el rollo muy delicioso. Sí, sí, sí. Que no lo hubieran hecho, o no así tan descarado, si lo anterior lo hubiera tenido aquí, creo. Sí, sí, sí. Sí, no, pero es que ya incluso la Play 2 se puede conectar a Internet y poca gente la ha conectado a Internet con consolas que no... Claro, de hecho yo recuerdo que en PlayStation 2 había juegos que directamente, cuando tenían la posibilidad de tener conexión, cuando llegaba al territorio PAL, quitaban esa opción. Un asaco, porque si es que nadie la va a conectar y lo usa a lo mejor un 1% de todo. Bueno, yo el model de Play 2 lo llegué a encontrar en tiendas en una mano y tal, pero nuevo, jamás lo vi a las tiendas, o sea, sí que es que es que ya porque lo he encontrado, pero ya de segunda mano, pero verlo a una tienda, verlo a un corte inglés o a un carrefour, lo que sea, decir, hostia, esto es el módulo, no, jamás, jamás verlo, no hubo para comprarlo a una tienda, jamás lo llega a ver y me llega a ver a visitar tiendas. Sí, es que claro, en aquella época era cuando empezaban a haber conexiones más rápidas, empezaban a ver, claro, el Saturn, imagínate, en esa época el que tenía RDSI era un pijo, la mayoría lo que tirábamos era del model de, o si no tengo otro caso, o si no, si no. No, en máquina sega yo creo que el salto se dio lo que estoy comentando antes con el Phantasy Star en Dreamcast, eso fue una locura. La Dreamcast sí que, es más, se adelantó mucho porque Dreamcast es antes de Play 2 y ahí sí que se jugó mucho online y Play 2 se volvió a abandonar porque fue la que se quedó en la Play 2 y se volvió a abandonar hasta prácticamente 360 y Play 3. Claro, pero es que ahí, digamos que en... Pero como decías en Dreamcast, sí que el Phantasy Star sobre todo... Porque en Dreamcast se fomentaba, en Dreamcast se fomentaba mucho el multijugador, ya de hecho la consola tenía con cuatro puertos para poder jugar a los mandos. Bueno, y con Windows, Windows NT, llevaba... Sí, bueno, encapsulado, no recuerdo qué era. Pero es eso que sí, o sea, que podías conectar la consola a internet y... Bueno, tenías el teclado y el ratón creo también, y el teclado oficial de Dreamcast. Además, creo que fue el primer juego de consola que pude jugarlo con teclado y ratón, que dije, ah, sí, sí, no, la mierda de los analógicos. Y sí, sí, no recuerdo qué juego era, era un juego que era un shooter y... El Type of the Dead. El cual que no. Había un House of the Dead que era con teclado, que era el Type of the Dead, que disparabas tecleando palabras, es una cosa muy loca. Sí, sí, yo recuerdo que la locura en internet era eso, yo recuerdo el Fantasy Online y el recuerdo del Chuchu Rocker y unos vídeos criminales. Además, lo que hacía mucha gracia es que había juegos que tenía como extras para poder desbloquearlos, o sea, a lo mejor tenías DLCs, pero que eran gratuitos. Te conectabas a la página web de SEGA o lo que fuera. ¿Selfast Star? No, no, en varios juegos. Yo recuerdo llegar a tener en la Visual Memory extras, extras, que a lo mejor me los había descargado porque tenía la opción, tenía la opción en el juego y decía, mira, si te conectas aquí, te puedes descargar. Y yo creo, si es un personaje nuevo o tonterías, que hacía gracia. O sea, creo que ahí fueron los primeros proto-DLCs, que eran gratuitos. Sí, porque antes buscaban un tema profesional, sí, sí, sí. Claro. Ay, calla, que me habéis recordado la Visual Memory, iba yo con mis chavos por ahí criándolos por la calle. Yo también. O sea, calla, todo súper bonito, calla, calla, vaya un moñas que soy. Sí, sí, no, hostia, pero yo aún me acuerdo que con el, claro, lo que molaba del chavo era podértelo sacar, o sea, te lo metías en la Visual. Sí, pero ya, para ahí. Y claro, luego lo volvías a meter en la consola y a lo mejor el chavo había cambiado, podías juntarlo con otros chavos, juntando dos Visual Memories, podías, ¿qué podías hacer? Es que podías hacer un montón de cosas. Es que podías jugar porque tenía crucetas y botones, era como una micro Game Boy. Imagino que lo sabréis, pero ahí hay escen de, hay mucha escen de Homebrew sobre, sobre Memory, hasta en juegos para la... Ah, sí, o sea, sí, sí, sí. Yo no recuerdo de dónde lo saqué, dónde me lo dieron, porque eso comprado no estaba, eso fue en alguna revista o algo, ¿no? O alguna consola. Sí, lo que yo he encontrado por entender es que era eso, que como que era un juego promocional, pues lo regalaban comprando de otros juegos, por ejemplo, ponía el Daytona y no sé qué juego más, o sea, de la propia Sega, de la propia casa, y además lo sacaron en revistas y cosas así, lo regalaban. Sí, a mí me lo dieron, no sé cómo llegó a mis manos, pero sé que me lo dieron, sé que... Yo lo compré segunda mano. Y yo recuerdo que no sé quién era, que o se había comprado un juego, o se lo habían dado en un centro comercial, recuerdo que él me lo dio, me dijo, no, yo no tengo Saturn, o ya no tenía la Saturn, y me lo dio. Claro, y aquí solo estaba el cartón, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí el cartón pelado, con... es que hay instrucciones, joder. Sí, sí, sí. Bueno, ahora se la ha mirado en el canto. Sí, sí, sí. Tanto que utre, pero ahora no el canto. Sí, la verdad. Pero hostia, muy guapo, muy chulo. Sí. Me gustó mucho. No, y además también tenía eventos en verano, si no recuerdo mal, el juego. ¿Ah, serio? Sí, y creo que no sé qué fecha era, que no sé si era el cumpleaños de alguien o algo, también tenía... Del jefe de Sega o algo así. A saber, a saber. El cumpleaños de Sonic o... A saber, a saber, güey. Pues a que a lo mejor no se pudiera jugar al Sonic porque era la fecha de nacimiento o algo así, güey. Pues puede ser. No recuerdo cómo iba el rollo, pero sí, sí, ya te digo, que había un montón de extras. Este juego, de hecho, me hacía gracia porque yo lo llamaba el juego de los extras, porque es que... Tenía más cosas ahí dentro de las letras que el juego. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estaba chulo. Sí, sí, con mucho cariño, la verdad. Bueno, quiero saludar a Sonukais, que está ahí como siempre. Nos cometa, Sonukais, a través del chat, de que también salió para PC y lo tenemos en Steam. Sí. Salió para PC en Steam y... Sí, sí, me ha remasterizado un poco, o sea, hicieron un poco los polígonos... Pero no sé si es el mismo o la segunda parte, porque la segunda parte se ve para Wii. Pero que no, la gracia está en ponerlo. Tú estás chula, jugarlo con la cruceta esa pectosa que tiene. Exacto. Saludo también al señor Gripau y a... Pitch, 0-3. Bueno, cambiamos de juego. Venga. Jaime, tú que estás muy calladico ahí. Nada, nada, estoy escuchando porque yo en Nice tengo ahí una relación amor-odio con ese juego brutal. ¿Por qué? Porque me compré la Saturn y me venía de regalo con la Saturn, no la demo. Y mientras no me pude, no tuve pasta para comprar otro juego, bueno, mi arte de jugar a la demo. Lo quemaste. Y me quedé traumatizado, ¿sabes? Es una relación de amor-amor. Sí, pero tengo que reconocer que ahí demuestra un poco que la Saturn bien programada, pues que era una auténtica maravilla incluso en 3D, ¿no? Sí. Entonces... Claro, porque yo recuerdo... Un juegazo, sí. No. Yo recuerdo del estilo, que está llegando de 2,5D, la Saturn exprimida, por ejemplo, como se llama, el Pandemonium, que hacía un 2,5D de eso también y la frugía bastante bien, o sea, que sí, que sí, da lo suyo. Sí, sí, está tú, la máquina. Sí, lo que yo flipé es que a veces se sacaban tecnologías que yo decía, ¿cómo? Como se les fue la olla con la arquitectura de la Saturn, todas las consolas funcionan, cuando trabajan con polígonos, trabajan con triángulos, ¿vale? Con tris, que se les llama. Pues la Saturn no. La Saturn, como estaba especializada en sprites, trabajaba con quads. Quads, son cuadrados, pero en realidad son dos tris. En resumen, que había veces que no podía hacer una especie de lo que se podría llamar 3D real, y hay un vídeo por YouTube que vi como los de Core A2, los del Tomb Raider, cuando tuvieron que hacer la versión para Saturn, en realidad falsearon el tema y en realidad todos son sprites, o sea, tú estás jugando con sprites, pero es 3D, pero no es 3D. Bueno, como los Doom o... No, 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 no. Porque ese es 3D false. No, no, pero esto sí que es 3D, o sea, el de Tomb Raider sí que es 3D, porque lo del Doom y tal, son solo sprites que los ponen a diferentes distancias. Pero no, 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 esto era como... o sea, hacían como la malla de... o sea, era una paranoia. Hacían la malla primero del 3D con quads más grandes y según te ibas acercando se dividían en quads más pequeños porque así permitía controlar la textura. Claro, o sea, te lo juro, estaba viendo el vídeo de... o sea, que lo mostraban con herramientas de desarrolladores y decían, mira, pues así se vería y así están haciendo los cálculos. Y era como... Y de hecho, hubo un momento en el que quitaron lo que son las coordenadas de cómo se muestran los sprites y te muestran los sprites tal cual de cara y veías que eran sprites de cara y decían, hostia, pues si es que no hay 3D real. O sea, una paranoia, ya os lo pasaré, ya os lo pasaré, es una paranoia. O sea, puta Saturn, tío, es la hostia. Sí, sí, la Saturn, la verdad es que muy desaprovechada. Una lástima que murió antes de... La Saturn no vale bien. De que la estrujaran, de que la estrujaran bien porque realmente daba pa' mucho. Más incluso te diría que la play. Pasa que era difícil de programar, pero... Jolín, es que incluso ves los vídeos de lo que habían hecho ya para... De Shenmue y de... ¿En serio? ¿Esto no es la Saturn? O sea, evidentemente está muy por el ojo del de... Del de Dreamcast, pero es que igualmente para que la Saturn hiciera eso... Sí, sí. Era de... Qué locura, qué pasada. Sí, porque a nivel de animación había... Las animaciones estaban bastante bien, o sea... Bueno, claro, era Motion Cup, pero seguro, seguro, pero bueno, que... Estaba muy bien. Bueno, y los juegos de lucha, y los... ¿Cómo era el... El... Ese que era que era de guerreros, el Guardian Heroes. Hostia, sí. Una pasada. No, Tres 1. Todo lo que era de 3D, ¿no? Sí, Tres 1, sí. No, había juegazos. Y sobre todo si tenías el cartucho extra de Rambo. Bueno, ya ni te digo. Y aquí... Que mucha gente no lo sabrá, pero aquí la Saturn murió muy pronto y... Y relativamente, pues hay un catálogo pequeño, pero... Si vas a Japón, el catálogo de Saturn es... Pero que no os lo imagináis, ¿eh? En serio. Sí, bueno, Jaime lo decía muchas veces, que el catálogo de Saturn en Japón... Porque Japón era una locura. Es demencial. Es una locura. Pero que ahí... Fíjame, me lo llegó a comentar diciendo... Mira, mira esto. Mira lo que decía. Pero esto, 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 esto... Bueno, en serio. O sea, una maravilla súper chula. Sí. Aparte, es eso que... No solo muchísimos, sino que además muy buenos y... Muy currados. Una pasada. Una pasada. Una pena que aquí no llegara todo esto. Sí, no, y además lo que jodía es que... Aparte, veías que los desarrolladores japoneses se apoyaban en tecnologías que aquí no llegaban. Por ejemplo, el tema del cartucho extra de Ram. Claro, tú veías el King of Fighters 95, veías el X-Men vs. Street Fighter japonés, y era uno es a uno del arcade. Veías el que llegaba aquí y era igual o peor que el de Play. Y decías, claro, porque como no tenía el cartucho extra, pues ya no podías cambiar de personajes en tipo real, no sé qué, y movías testas. Y era, hombre, tío. Una pena, una pena. Lo de la Saturn fue una pena. Sí, sí. Un pedazo. Sí, además tenía... No tenía una expansión para video CD, que le ponía también por detrás... Sí, ahora lo descomprimir, lo descomprimir. Claro, creo que le ponía aún más megas de vídeo y lo veías en más resolución. Porque además, de hecho, creo que había un conector que le ponía por detrás de vídeo. Tenemos ahí a Kike y a Jaime. Jaime arriba, Kike abajo. Kike, ponte otra vez el gorro porque antes no se te ha visto en el directo. Es que si es que pasa, que no estoy acostumbrado a tener nada con perro en la cabeza. Estaba sudando aquí la piste negra. Vuelvo. ¿Y por qué el amarillo? Porque el de AJB. Bueno, quería decir los minions. Voy a sacar mi vela alcohólica y voy a decir que eres por los minions. Pero es que mi mujer tiene por ahí, así como, no sé por qué, ni quiero preguntar, 60 gorros de estos por la casa. Y son todos de whisky. Así que prefiero una cosa que digo, prefiero no saberlo. Bueno, pues continuamos. Ahora ya sí, ya volvamos. Ay, que viene, vamos a tener gorros azules de Freaky Room. Gorros azules de Freaky Room. Azules y blancos. Exacto, azules y blancos. Recuerdo que tenéis el chat, tanto si nos estáis viendo desde Twitch o como YouTube, chatear, comentar. Y si queréis entrar en el directo, avisar y os digo cómo. Bueno, buscándonos por Skype, por Freaky Room, básicamente. Eso va para los espectadores, ¿eh? Exacto. Jaime. Dígame. Vamos a por tu retrojuego. Pues, por supuesto. Hoy, ya que estamos con a Saturn, pues voy a traer el que es para mí, pues el mejor Sutter Up que existe para Saturn. Sé que Speedy está ahora en el chat y sé que para él no lo es, sé que es el Ledger Section, que sin duda es un juegazo, que también adoro y amo, ¿no? El Ledger Section. Pero os traigo el que es para mí, en gusto personal, ya sabéis que no había descrito, pues este es Soukyuu Urentai, conocido en Japón con este nombre, y en occidente como Terra Diver. Bueno, estamos hablando de un juego que tengo aquí, os lo voy a enseñar, no sé si se ve o no se ve. Que es como Céder Pum, ¿no? Sí, aquí lo tenéis, es un juego, bueno, pues, que comenzó, bueno, primogeniamente, pues, fue creado para aquella placa de Sega, la STV, que no son más que las iniciales de Sega Titan Video, en el año 1996. Y que muchos de vosotros ya sabéis que no es más que una Saturn, o casi como una Saturn, pero sin unidad de CD, sino que en vez de una de CD, pues, ya lo que llevaba era un cartucho. Y la verdad que era una Saturn en recreativa. Entonces, las conversiones creadas para, los juegos creados para este arcade, pues, las conversiones, pues, eran casi un 1-1 respecto al original. Y este es el caso de este, como digo, Terra Diver, lo voy a llamar, lo voy a no, la nomenclatura que voy a usar, voy a usar, hablando de esta reseña, va a ser este, porque el Japo es súper complicado. Y, bueno, fue creado en el año 1996 para esta placa, como digo, y la conversión fue creada para la Saturn al año siguiente, en el año 1997. El equipo que se encargó de la creación de este juego fue Racing, que seguro que muchos de vosotros conocéis, y de la mano de Yuichi Toyama. Este hombre también fue el creador del Blazing Lasers, que también fue otro gran Shoot'em Up, y Racing también fue conocida como la que creó también aquel maravilloso videojuego, el Battle Garega. No sé si habéis jugado a este Shoot'em Up. Sí, me suenan todos, seguro que he jugado en su momento en recreativa, seguro. Sí, sí, el Battle Garega, la verdad es que es espectacular, es un Shoot'em Up vertical, fantástico, la verdad es que os lo recomiendo. Y va a haber una curiosidad, que os voy a comentar ahora, que todavía le da más, pues, curiosidad, ¿no?, con este Terra Diver, ¿no? Estamos hablando de un Shoot'em Up, como veis en pantalla, de corte vertical, pero llama mucho la atención, a ver si sabéis lo que. El rollo se captura tipo... Ah, no, espérate, que está en perspectiva, el fondo poligonal, que se... Eso es lo que quieras decir. No, pero referido al espectro, o sea, al aspecto del Shoot'em Up vertical. ¿Qué os llama la atención respecto a los Shoot'em Up verticales tradicionales? Aparte del rollo poligonal, a mí me mola el rollo, se le captura disparo tipo pace de dragón, pero no sé lo que debe hacer. Sabéis que no tiene que ver con eso, pero bueno, gracias por el intento, Quique. El tema es que los Shoot'em Up verticales, se veis que la pantalla solleva ser más achatada, más vertical. Aquí, en cambio, lo que hace es captar toda la pantalla, ¿no? O sea, tiene un Shoot'em Up vertical de cuatro tercios. Y esto tiene una razón bastante entendible, ¿no? Después, yo no lo sabía, pero lo busqué porque me llamó la atención eso. Y es que hay más espacio para escapar de las balas, ¿no? Esto se implementó en más arcades posteriormente, ¿no? Como el Jija Wing. Y lo que hace, al poder tener más posibilidad de escapar a los disparos enemigos, es mejorar la jugabilidad del videojuego, ¿no? Entonces, es una característica que llama la atención en este Terra Diver, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Gráficamente, como tú muy bien dices, Quique, esos gráficos pre-renderizados son... Llaman también mucho la atención en el aspecto gráfico. Y sorprende, ¿no? Porque, a su vez, lo que hacen estos tipos de gráficos, pues es crear una sensación de profundidad y velocidad, pues, tremenda, ¿no? Sin duda, busca la tridimensionalidad, ¿no? Una pseudo-tridimensionalidad en el videojuego, ¿no? Claro, porque se veía el edificio, ¿cómo lo ves de frente? ¿Cómo lo va pasando? Se va viendo la parte de atrás del edificio y todo eso, ¿eh? Efectivamente, porque ves que los enemigos vienen de abajo. Tú estás en una perspectiva, pues, arriba, y ves como los enemigos vienen de abajo hacia ti, ¿no? Y hay enemigos terrestres que están debajo de ti. Y eso que tú comentas, muy bien visto, lo de esta red que utilizamos, que se ve en la pantalla, que sale de la nave, pues, se utiliza para destruir estos enemigos, ¿no? Que, a través de unos misiles teledirigidos, pues, se destruyen. La verdad que la jugabilidad tiene mucho que ver con el dominio de esta técnica de juego, ¿no? Esta técnica de juego la comparte con otro gran videojuego, como dije antes, el Layer Section, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Entonces, pues, los dos beben un poco de lo mismo, ¿no? Pero, sin duda, para mí este juego es más espectacular, es más brioso, es más, no sé, para mí está un peldaño por encima, ¿no? El apartado sonoro también es tremendo. Está a cargo de Hitoshi Sakimoto, que fue muy, muy, muy famoso este compositor, ¿no? Y crea una banda sonora muy oscura, muy cinematográfica, ¿no? Llega momentos que a mí se me pone la carne de gallina en la aventura, ¿por qué? Te sientes parte del videojuego, ¿no? Para mí es tremendo. Tengo que decir algo. Hay otra, también salió la versión para PlayStation, ¿no? La 1 o la 2. La 1, ¿no? Pero a mí me pasó algo. Juegué a él y no sentí lo mismo. El feeling es totalmente diferente. Y hablando con Speedy hace un ratillo, me explicó que puede ser que se produzca porque hubo que reprogramar el programa entero, ¿no? Porque no es lo mismo pasar un juego de Saturn a Play, que tienes que cambiar muchas cosas, ¿no? Y quizás ese sea el problema. A mí me llamó mucho la atención porque pensaba que me iba a encontrar ante un videojuego, que me iba a provocar el mismo feeling, pero para nada, ¿no? Para nada. La verdad es que no me gustó ni la mitad de lo que me gustaba para Saturn, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues que eso se tenga muy, muy equilibrado, que hay que conocer y dominar el sistema de juego, como dije antes, y que para mí se transforma en un momento que lo llegas a controlar, pues es una satisfacción enorme jugar a él, ¿no? Los que amamos los videojuegos, quizás estemos a un exponente, el máximo exponente o uno de los máximos exponentes. Para mí, el Radiant Silver Gun es un juego sobrevalorado en Saturn, para mí. Para mí, a mí no me mata ese videojuego, ¿no? A mí me encanta. No sé por qué, pero... Sí, perdona. Digo, que yo lo probé y me encantó a mí. Pues a mí, Kike, por supuesto, Dani, me parece un mega videojuego, pero no llegó, iba a lo mejor con las perspectivas demasiado altas, ¿no? Y realmente, voy a ser sincero, no me mató, me parece un muy buen videojuego, pero creo que Layer Section y este Terra Diver están por encima de él, ¿no? Quizás sea la dinámica, el tema... no sé, no lo sé. Los problemas que tiene Radiant Silver Gun, porque tiene algunos, fueron corregidos posteriormente en... ¿En Icaruga? ¿En Icaruga? Gracias. En Icaruga fueron corregidos. Bueno, yo jugué al Radiant Silver Gun, hicieron una versión para 360, o sea, hicieron un port y le añadieron cinemáticas y mogollón de cosas, y a mí me gustó, me gustó mucho. Claro, a lo mejor porque jugué a esa versión y no jugué a la original, no sé, a mí me gustó mucho. Bueno, pues ahí queda. Y nada, nada más, hacía grandes rasgos, una reseña rápida, decir que también salió para iMode, para Yahoo Mobile, para PlayStation, como dije, en Saturn, y que también hay dos versiones de este juego, ¿no? Bueno, la original y una segunda edición que corrigieron los textos para Occidente, ¿no? Para que no salgan en japonés, y que traía una demo del BattleGarega, que comenté antes, el BattleGarega, para el deleite de los afortunados poseedores de una Saturn. Y bueno, hasta ahí lo que puedo decir de este videojuego, que invito a todos los que tengáis una Saturn, a que juguéis a él, ¿no? Para que veáis hasta qué punto puede llegar esta maravillosa consola, ¿no? Sí, sí. Es una pasada los gráficos, tío. Y la cantidad de... Sprites y todo. Sí, iba a decir, de sprites y de... y de disparos en pantalla, y tal. Estrujaba bien la consola. Ya es. No, además, claro, aquí porque no veo a Santos, pero seguro que iba fluidísimo en su momento. Es decir, este juego era tal cual, no requería el extra de RAM, ¿no? ¿O sí? No, 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 tal cual, tal cual. Tal cual. Víctor, tal cual. Y una cosa, en Play se ralentiza, hay momentos que es exasperante, os lo digo de verdad, el mismo videojuego. Hay momentos en el PlayStation que se ralentiza todo tanto que dices, pues, bueno, qué potente la sal, ¿no? Pero es que es lógico, porque claro, la Play estaba mucho más especializada en 3D, y la Saturn estaba mucho más especializada en 2D. Claro, este juego estaba hecho para la Saturn. Pues se ve espectacular, no lo siguiente. La leche, la leche. Esto que estáis viendo ahora, que es contra el tanque, es brutal. El zoom, que empiezas viéndolo muy pequeño, se va bajando la nave hasta casi, bueno, a ras de tierra, y se ve cómo se pasa. Bueno, es brutal. Yo alucino con esto. Y el sonido y tal, ponéis en la tela toda pastilla y os podéis quedar alucinados, ¿no? Lo que veis, el espectáculo ante vuestros ojos, ¿no? Yo creo que estabais comentando de Sprite. Yo la verdad es que ahora no lo veo muy bien, pero me daba la sensación de que tiraba de polígono. Y que, no sé. Mezcla, mezcla, mezcla. En el fondo sí, en alguna cosa, en algún enemigo, creo. Pero, básicamente, diría que son Sprites, ¿eh? Por el resto son Sprites, ¿no? Bueno, pero también ten en cuenta que según como lo montes, puedes mezclar polígonos y Sprites. Y te puede quedar todo como muy aparente, pero la verdad, hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero que no, que no me da el caso, que es lo que he dicho antes. Que eso es igual la medicación. Bueno, me ha comentado una cosa. Y es eso, ¿no? Yo ahora me pregunto cómo cambia la jugabilidad al jugar así, ¿no? Bueno, horizontal, con pantalla más panorámica. Que no me había dado cuenta de eso, que sí que es verdad. Que por el hecho de que cambia la resolución, cambia bastante la jugabilidad, ¿no? Porque te puedes pasar más para izquierda y para derecha. Bueno, además supongo que a lo mejor lo hicieron también con vistas a que saliera para Saturn. Ya que esto era como un Asat. Era un Asat. Sí, claro. Pues así ya lo voy a sacar. Para casa, ¿no? Ya sacó un 4 de tercio. Pero leí, perdona, leyendo por ahí lo del programador, comentó que la idea primogénia fue esa, ¿no? La de que, pues, implementaron eso de la jugabilidad, ¿sabes? Supongo que después también, bueno, que tendrían en cuenta eso. Pero que el... ¡Hombre! Muy buenas tardes. Buenas. Hola. Mira, una mujer aquí, cuidado. Sí, ha parecido por arte de magia. Sí, es Ape. Fue Ape. Parece que lleva una camiseta de cronocross, que se va a hablar, no sobre cronocross, pero no, la camiseta es de Totoro. Continúa, Jaime. Disculpa. Perdón, perdón. No, 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 nada más. No me quiero enrollar más, tío, que... Estoy escuchando como mi madre está poniendo la mesa en la cocina. Sí, sí, estás como yo. Yo me voy a visitar ya mi madre por ahí danzando y veremos ahí. Poco tardará en tirarme la cara de la cabeza. Yo les prohibí que entran a la habitación, le dije aquí, no. Perdón. Se nos muere. Sí, 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 sí. Yo estoy tres cuartos de ti. Ahí me puse mal a llorar y estoy fatal. Aprovechamos que está aquí Vanessa para que nos hable sobre su retro videojuego. Bueno, que ya no le doy. ¿Quieres empezar antes de que empezamos a comer los croissanes que ha traído Vanessa? Madre mía. Pero la retromelodía, ya. No sabes cómo huelen. Yo no tengo retrojuego, Ape, tengo retromelodía solo. Bueno, pues habla de la retromelodía. Pues los he traído, para ti. Pero, pero... Retro habla de la retromelodía. Yo te hablo de música, hombre. Habla de música. Pues habla de música. Ya, así, a pelo. Venga, ¿te apetece o no? Sí, sí, dale caña, ¿no? Dale caña. Yo por mí, ya ves tú. Tampoco me voy a enrollar mucho. Y la música no la oigo. Sí, ahora te amo, ahora te amo. Sí, ahora me inspiro, tío. Bueno, bueno, bueno. Chrono Trigger. No voy a hablar mucho del juego porque creo que ya se sabe casi todo de Chrono Trigger. Quien no sepa de Chrono Trigger, o no vive en este mundo, o era ciego de pequeño o más joven. Uno de los mejores RPGs, para mí al menos, para mi gusto, hecho por Square Enix, que salió para Super Nintendo. Pero vamos a hablar de la música. La música está hecha por Yasunori Mitsuda. Una de las cosas que más destaca a Yasunori Mitsuda es que también le gusta hacer muchos arranges. Le gusta hacer muchas adaptaciones a otros estilos de la misma música. Cada vez hemos escuchado, por ejemplo, la original de Chrono Trigger, el Mind Theme. Y ahora estamos escuchando el Mind Theme de Chrono Trigger en versión Jazz, que es también de Yasunori Mitsuda. Se llama The Bring of Time, el álbum, al igual muchos no lo conocéis. ¿Es el del huevo frito? El del huevo frito, salto. The Bring of Time. Sí, la portada es un huevo frito. Es versión Jazz. Hicieron de Chrono Trigger, versión Jazz y también versión orquestra, con dos temas orquestrados. Vale, salió en 1995 Chrono Trigger y los arranges, no sé si salieron al poco después, me parece que no salió a conjunto. Salió un poco después o bastante después. Vale, ahora veremos, escuchamos la versión orquestra. Como os he comentado, son dos temas. Y es para que veáis la diferencia. Es el mismo tema, el Mind Theme, pero Mind... Mind Theme, no sé cómo se llama. El tema principal. Mind Theme. El tema principal, con tres versiones distintas. Bueno, pues una pasada. La música de Super Nintendo, al menos la primera que hemos escuchado, creo que estrujaba bastante bien el chip de sonido de Super Nintendo. Porque se escuchaba... Para ser el Super Nintendo era bastante flipante lo bien que se oía. Y aparte de Chrono Trigger, también quería hablar un poco de Chrono Cross, que fue el siguiente juego que salió después de Chrono Trigger. Esta es una versión orquestrada de Chrono Cross. Creo que es la mejor versión orquestrada que hay, burrulando por internet. Y he querido dejar bastante trozo para que la escuchemos, por favor. En silencio, si puede ser. Para que la disfrutemos. En silencio, si puede ser. Que sí, tú puedes. Es muy chula esta versión. Señorita, no teme. No, no teme. No, no teme. Me até. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bonita ¿que si? Esta versión. Sí, lo que pasa es que a mi me recuerda, claro, la estoy escuchando ahora por primera vez, y me recuerda a un conjunto de otras melodías que he escuchado más tarde. Creo que estaban bastante bien acompasadas en relación a Chrono Trigger, las siguientes canciones para Chrono Cross estaban bastante bien ajustadas a lo que era la saga. Ahora estamos escuchando una música que es de un juego que se llama Radical Dreamers, salió en 1996, un año después de Chrono Trigger, para un accesorio de Super Nintendo, la Satellite 10. Es un juego que no salió de Japón, en un principio no se... no se... no salió. Bueno, tú dices que ese... en DS creo que llegó. En DS llegó a salir, pero en Japón solo o salió fuera? No se, no se subió en un juego que no salió. Seguramente es en un Japón. Era como una novela gráfica. De hecho el Chrono Trigger 2. Sí, es bien... Bueno, era la inspiración del Chrono Cross. O sea, hicieron Radical Dreamers, y luego Chrono Cross estaba inspirado en Radical Dreamers. Realmente por eso es como un Chrono Cross 2, pero luego ya se hizo bien en... Esto lo habían hecho más de una vez. Yo esto lo recuerdo en el Fantasista y en algún otro juego. De sacar Visual Novels que dan las continuaciones reales. Esta canción se llama Un stolen gem. La curiosidad de esta canción es que... En un principio Yasunori Mitsuda la compuso para ponerle un fondo orquestrado, una orquestra y demás. Pero cuando estaban haciendo la maqueta... Recuerdo que leí esto hace mucho tiempo cuando estaban haciendo la maqueta. A veces los compositores le ponen un fondo de guitarra o un fondo de piano para escuchar cómo será la melodía. Un poco construyéndola, ¿no? Y al ponerle el fondo de esta guitarra para ver qué tal... Le gustó tanto, gustó tanto... Que decidieron... O que decidió dejarla tal cual como estaba con el fondo de la guitarra y nada más. Y no... No te he escuchado, perdona. No, no, no. Que al principio creía que era la intro del Wailar. No sé si lo recordáis la intro. El RPG se pone con la intro. Es que es lo que te digo. Es un RPG que pasa en el oeste. Ah, no la conozco. Super chula la intro con la guitarra ahí. Sí, a mí varias de estas melodías me han recordado... Toda la saga, el del Skrull, también me han recordado a muchos juegos que he jugado. Incluso en algún momento me he recordado a algunas canciones de Conan el Valor de la película. También. Tenía alguna cosilla y tal, sí. Bueno, yo creo que... De todas maneras, es muy característica de la saga en crono. Ahí hay trozos de melodía que lo trae, claro. Bueno, yo creo que al igual de Asuna y Mitsuda es un poco como Yoko Kano. Hace tantos estilos que se inspira mucho en... Igualmente siempre hay géneros que... Que hay características musicales, o sea... Hay géneros, o sea... Cuando uno va a hablar de un RPG, siempre... Sonará. No suena igual, pero siempre... O sea, escuchando solo la música digas, vale, estos de un RPG o estos de... Claro. Bueno, a mí en general me parece bastante característico de Chrono Trigger. Aunque es normal que se inspire en otras situaciones. Bueno, hablando de esta del Stolengem, creo que fue una gran decisión el dejarlo solo con la guitarra. Creo que es perfecta tal y como está. Y realmente no lo necesitaba. Con la voz tan bonita y demás no hacía falta ningún acompañamiento más. Creo que así es. Redonda. Una canción redonda. Para este juego, que bueno, no salió fuera, pero... Sí, es una pena que no... Que no lo sacaran. Como están todos sus últimos. Sí. Y... Y bueno... Muy chula la banda sonora de la... De la saga de Chrono Trigger. A mí me... Es una de las que... Más me gustan. Muy bien, por cierto. Habéis aguantado en silencio ahí como campeones. Lo único que ha hecho... Me ha recordado a mi madre... A mi madre cuando ha dicho lo de Rottenmeya. Sí, tengo... Tengo esa de... No, pero súper cariño. O sea, llevo encantado. Con el cariño. Sí. Lo único que me encuentro falta de esta saga es que no... No continuarán con uno más en Play 2 o algo así. Que si no, alguno más. Sí. No sé. Y se quedó ahí... No sé si es bueno o malo. Ya, ya, ya. Por eso digo Play 2. Ya Play 3, Play 4 seguro que no sería bueno. Porque a veces tontas, tontas... Ya, a ver. Tocar para destrozarlo. Exacto. Por eso digo. Déjalo ahí. Pues me hubiera quedado en Play 2. Déjalo ahí. Quizá aunque no lo traigo en 3. Sí. Vale, saludamos a Bayonetta, que está por ahí. Sí. Hola Bayonetta. Por Twitch, que yo no los tengo. Sí, sí, estoy aquí. ¿Hay un comentario o...? Sí, la gente va hablando. ¿Pero algún comentario para decir? Dice que... Lo que estaba sonando a que sí era del Video Games Live. ¿Pero qué lo dice? Sonukais. Ah, bueno. Eh... Es una... Lo de la orquestra, ¿no? Quiero decir. La orquestra de... Es una orquestra que se llama Cosmo... Cosmo no sé qué. No me acuerdo. ¿Es la que es japonesa? Hay varias orquestas se dedican a videojuegos. Cosmoskai o algo así. Sé que hay una japonesa y alguna de aquí. Es que hay muchas, muchas versiones. Pero no es de un Games Live. Bueno, en un principio creo que no. Era una orquestra que se llama Cosmo algo. Esto lo pondré luego en la edición y ya está. Y luego Atrus Mist 2 nos desea un buen año. Feliz 2018. Igualmente. Feliz año. Y nada, que Kike es muy guapo. Es Bayonetta. Kike tienes fans, ¿eh? Sí. Eso sí, triunfo. Te has de poner más este gorro, ¿eh? Ah, porque Sonukais ha estado en un concierto. Ah, Sonukais ha estado en un concierto. Lo que más. Pero también, claro. Si vas, te lo van a hacer más. Lógicamente ir es apoyarlos. Se acompañan tras apoyarlos e incentivar a que sigan haciendo más. O sea, que si queréis que hayan estas cosas, aprovechad y id cuando las hacen. Creo que en marzo venía... Bueno, no, no venía. Sino que en Barcelona o en Cataluña. Ahora no recuerdo en qué parte de Cataluña. Hay una orquesta que es la oficial de aquí, de lo que es Bandai. O sea, Atoi Studios y que van a hacer un concierto de Dragon Ball. Mola. Mola. Los de Final Fantasy podrían bajar un poquito el precio. También. Porque estás... Esto queda un poco lejos, pero aquí en Barcelona... No sé cuándo es el festival de música electrónica Sonar. ¡Hostia, si no! Y que vendrá... Yusuke Shiro. Ese era de... El de Streets of Rage. Y la banda sonora de Sonic Master, creo que también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todas las... Todas las... Crazy. Es sonar. Sí, pero claro, es música electrónica. Eso sí que... O sea, sí... Os tenéis que morir música electrónica porque además... ¡Hacernos la sesión! Bueno, la de Bandai Hertz, que era maquineta de nuestra época. Pues claro, pues... Nadie se acuerda que todos los canis bailando en la discoteca. Aquí nada. Tiriiri, ti, 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 ti. Tiriiri. Si era una banda sonora de Bandai Hertz en el opening. Mola. Hace tantos años que yo ya no manco. Bueno, la verdad. Ah, seguro que tú la bailaste. El milenio pasado. Me voy a deprimir más, por favor. ¡Hace tantos años, tu v needros! ¡Hace tantos años, tu vodos! Gracias.